Siempre hay un peligro latente cada vez que llueve mucho, con lo que es toda la comunidad de Toluca y todo lo que es la comunidad de Melara, y la parte del otro lado también de Santa Cruz, la palmera que le llaman. El río, si todo esto estaba lleno también, aquí se metió también el río, y nosotros también como vivimos a la orillita del río, allá también por el puente, y también botó una base del puente y la otra la dejaron bien pan del río. Porque el puente ahorita no está muy bien acomodado, porque tantas crecientes fuertes que han pasado, lo ha lavado. Entonces hemos gestionado con la alcaldía, ha venido hasta el gobierno, el ministerio, el MOP, y solo han venido a tomar, como dicen, fotos, y a medir y a ver, pero hasta la vez no hemos tenido una respuesta clara.